El domingo es sinónimo de fútbol, de mate, de lectura de diario, de esos olores que empiezan a invadir los ambientes y que resultan distintos. El domingo es sinónimo de tostadas crocantes, de manteca y mermelada, de levantarse cuando se te da la gana. El domingo es sinónimo de sol, de facturas recién compradas, de jugar con los perros, de esperar a los amigos. El domingo es sinónimo de charla relajada, de sobremesa. De historias de siempre, contadas como nunca. El domingo es sinónimo de cocina y de fútbol, de familia y amigos. El domingo es sinónimo de la cocina del rojo. El domingo es sinónimo de Guillermo Luli Ríos. Borja, 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 ¿estás, hermano? Uy, no, ¿quién es? ¿Cómo andamos? ¿Cómo te digo? ¿Luli o Pechito? Vení, pasá. Luli, Luli. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, jugador? Qué camisita, ¿eh? Sí, viste. Sí. ¿Qué camisita tenés? ¿Me viste a cinco cuadras, más o menos? Impresionante. ¿Nadie se dio cuenta? ¿Qué haces? Bueno, Luli, ¿bien? Bien, todo bien. Bueno, gracias por venir, amigo. Bueno, acá estamos. Gracias por venir. ¿Y te viniste de dónde? Del gran Gulego de Chu. Del paraíso entre rianos. Del paraíso entre rianos, del Gulego de Chu. Escuchame una cosa. ¿Tenés pocas canas? ¿Te parece? Yo veo cada vez más. El mate es en serio también, es buenísimo, ¿eh? El mate no es producción ni nada, el mate es en serio. Está bueno, ¿eh? Pero en serio tenés pocas canas. Fuera de joda, ¿eh? No, no está. Por lo que más se enrabear, debería tener más, me parece. ¿Cómo, cómo? Tendría que tener más por lo que más se enrabear. ¿Quién te hace enojar? Y los jugadores. En la casa, ¿no? Mi familia, en casa también. De vez en cuando. Tengo que hacer todo, sí, es complicado. ¿Vos sos de los tipos que hace todo en la casa? Hace todo, sí. Cocino un poco menos, pero después todo. ¿Y qué hace? Limpio. ¿Limpias también? Limpio. Me está jodiendo. Cuido a mis nietos. Todos. Todos, de todo un poco. Uy, ahora me vas a contar. Bueno, tenemos una hora de acá en adelante, ¿sí? Como el Luli Ríos, ¿sí? Algunos le decían pechito en su momento. ¿Hace por qué? Se me cayó. Bueno, se te bajó un poco el pecho. Se bajó un poco, ¿te cayó? Los años. Pero, no, un jugador todoterreno. Para aquellos que lo están viendo ahora, es un jugador todoterreno. El Luli, que ahora vamos a hablar de su recorrido. De su recorrido de chico, ¿sí? Por dónde arrancó, cómo fueron sus inicios en ese Gualeguaychú. Y también nos vamos a meter mucho en el recorrido en Independiente. Porque el Luli es de esos tipos que jugó en un solo club, también. Jugó solamente en Independiente. Mirá si tiene historia. Mirá si tiene recorrido el hombre para hablar. Así que, bueno, vamos, Luli. Bueno, dale. Dale. ¿Cómo andas, Luca? Hola, Luquita. ¿Cómo andamos, amigo? Todo bien. Cháme. ¿Estacionamos el termito y el mate? Hacemos cambio. Como siempre. Sí, claro. Uh, ya te veo de acá. Ese lo probé, no sabe lo que... Lo probé, ese es de coco. Mojito de coco. No, ya lo... ¿Ese va al mate también o no? No, al mate no. Al mate se te complica. Al mate, claro. Un mojito de coco. Pero el mojito, ¿qué tiene? El mojito tiene una base de lima con almíbar y menta. Le vamos a poner el ron de coco. Que es lo que, aparte del ron, le da el sabor. Y se completa con sodas. Bueno. Queda muy rico, refrescante. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, Luli, vamos a tomar algo. Contame de ese Guayaguaychú. Recién dijiste, la república es Guayaguaychú. Contame de ese Guayaguaychú. Sí, para eso es un torriano. Cuando vos eras chico. Cuando vos eras chico, chico, eh, contame. Chico, chico. Sí. Y me aparece ya la vencedora. ¿Qué es la vencedora? Mi club en Guayaguaychú. El cual soy hincha. Donde me inicié y donde me retiré. ¿En la vencedora? En la vencedora. Sí, señor. Es de Guayaguaychú. Es lo primero que te aparece. Sí. Y escúchame, ¿y el barrio cómo era? El barrio era muy humilde. Nos llamaban el barrio inundado. Yo estaba muy cerca del club. Iba a jugar por eso muy seguido ahí. Y ahí empecé a jugar los campeonatos de Guayaguaychú. Primero de pista, después de once. Ya vamos a llegar a Independiente. Pero contame eso. Porque ya con ese nombre, digo, el barrio inundado, ¿no? Te agarraba el agua todo el tiempo. Pero ¿por qué? ¿Por la creciera del río era? ¿O por el agua que caía? No, no, por la lluvia. Del río no, era la lluvia. Del río no, de lluvia. Tenía poco, se desagotaba muy lento todo y llovía mucho y nos llenábamos de agua. Hubo veces que me bajaba de la cama y hacía el ruidito del agua. ¿Y chapoteabas ahí? Sí, arriba del agua. ¿Cómo estaba formada casa, Luli? ¿Cómo era casa? Tenía, era un barrio, todas las casas iguales. Como eran tres o cuatro cuadras que eran iguales. Y, bueno, vivía con mi papá y mi mamá y somos cuatro hermanos. ¿Cuatro hermanos? Cuatro hermanos. ¿Cómo era el reparto ahí? ¿Todos varones? Todos varones. ¡Uh! Yo soy el segundo. El mayor, Pocho, Luli, Chancha y Enzo. O Jorge, pero le dicen Chancha para que le veas hijos. Chancha. Claro. Bien. Son mis hermanos. Todos varones. Escuchame. ¿Y qué diferencia? ¿Tenías mucha diferencia o no? Con mi hermano, yo, mirá, para que sepas, nací en el cumpleaños de él. O sea, yo nací... Le cagaste el cumpleaños, ¿sabés, no? No, él fue tachocho. Escuchame, mirá el regalo que recibió. Semejante regalo. Justo el cumpleaños de él. La puntería, la puntería de mi mamá y mi papá. Claro, ¿no? Qué puntería para hacerlo. Se ve que para esa fecha era... Claro. Era siempre en casa. Muy puntual, sí, 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 muy puntual. Después ya se demoraba seis años. Seis años para el otro y otros seis años para el otro. Ah, ya, con el más grande vos tenías una diferencia cortita. Nos doy a un poquito más. Seis años uno y de mi hermano al otro, seis años. ¿Y qué recuerdo tenés de chiquito ahí? ¿Fuiste al colegio a dónde ahí? En Guadalupe, ¿tú? Bueno, en esa época era ratonera, que para mí sigue siendo la ratonera. Alfredo Villalba era la escuela. Quedaba atrás de una cancha de fútbol, que era el estadio municipal. Y ahí íbamos. Bien humilde de chiquito, me acuerdo que iba a comer a la escuela. Y me cargaban a veces porque mis hermanos eran más delicados. No les gustaba quedarse a comer al mayor, sobre todo. ¿A comer en el colegio? A comer en el colegio era más vergonzoso. Y yo llevaba y sonaban las chapas del plato, el plato de chapa y la taza de chapa sonaban en los míos, pero yo iba contentísimo. Está muy bien. La verdad que sí. ¿Te enamoraste de la seño? ¿O no? No, no. ¿Era fulera? Era fulera. Sí, no me tocó ninguna... Ninguna linda, Juancita, nada. Ninguna linda. Pero siempre muy buena relación con todo. Fui abanderado. Era buen estudiante. ¡Apa! Sí, era buen estudiante. Pero era aplicado. Era aplicado para todo. Bueno, no está mal. Sí, no tuve problema en todo. No está mal. Después sí, cuando terminó, me costó. Es como que terminé la primaria y ya me costaba seguir. Ya me costaba mucho seguir. Entonces hice la primaria hasta los 12. Después hice dos años de secundaria y ahí ya me cansé, me costaba muchísimo. Y mis viejos me dijeron algo que tenía que hacer, estudiar o trabajar. Y abandoné y trabajé. ¿Y a qué te fuiste de laborar? Primero trabajaba de albañil, ayudante de albañil. Dando una mano. Después, como a los 14, 15 años, era lechero. Andaba con unas bandejitas que se usaban antes para cargar leche. ¿Y a qué hora? Esperá, esperá, esperá. Contame esa de lechero. El albañil, bueno, la conocemos más o menos todos. El albañil me levantaba. Entraba a las 2 y media, a 3 y media de la mañana, más o menos, hasta las 11 de la mañana. Y después practicaba de tarde. Escúchame, ¿pero ordeñaban ustedes? No, no, no. No, ya te venían los envasados. Nosotros esperábamos, cargábamos una camionetita y salíamos a repartir por la ciudad. ¿Y ya tenían el reparto armado o ustedes traerían al obrito? No, no, reparto armado. Teníamos hasta la llave y todo de cada casa. Íbamos, abríamos, dejábamos la cajita y nos íbamos. Seguíamos. ¿Y de qué más laburaste? Después fui, como se diría, digamos, de casa. Limpiaba una casa también. Mirá, qué bien. Por eso aprendí a hacer todo ahora, ¿ves? Che, qué buena esa, Luli. Una casa familia. Una casa familia. ¿Te fuiste a limpiar una casa? Limpiaba una casa. Iba de mañana, limpiaba la casa. Mirá, wow. Sí, no hice de todo. Trabajé, la verdad, hasta ahora me pongo a pensar y la verdad que... La verdad que trabajaba, siempre trabajé. Era medio raro, ¿no? Porque creo que ahora no debe existir. Que un chico, que un gurí, como lo decimos nosotros allá, vaya a limpiar una casa. Me parece que debe ser poco. Sí, claro que son pocos. Si no lo dudes, ¿eh? Sí, sí, sí. Las situaciones así creo que deben ser pocas. Y en ese momento también era medio raro. Para mí también no era que haya sido normal, era medio raro, pero bueno. Contame de ese club donde... A esa hora lo fundaron mis viejos, mis padres. Ah, mirá. Juntos con familiares, con otros del barrio. Es un club familiar. Y así siguió. Como siguen ahora mi familia, mis nietos. ¿Siguen estando ahí? Todo. Es que va la familia, sigue creciendo y de la vencedora ya de por sí. Escuchame, ¿cómo es la camiseta de la vencedora? Azul. El color es azul con blanco. Y después va cambiando. Hemos tenido mucho tiempo como la de Vélez. Ah, claro, porque la B también. Con la B de la vencedora. La mayoría no ha sido así, pero ha cambiado mucho. El azul es el color. La historia cuenta que era un caballo que corría carrera que se llamaba el vencedor. Y de ahí podemos organizar algo, se dio. Acompañaban al caballo. Esa cuenta la historia de mis viejos y los que estaban en esa época, más o menos. ¿Y de qué arrancaste a jugar ahí? De delantero. ¿Pero qué jugaba? ¿De win o de 9? Win. De win. Win izquierdo, win izquierdo. Win izquierdo. Azurdo, neto. Claro. Win izquierdo. Goleador. Y mirá vos, ¿hacías goles ahí en la vencedora? Muchos goles, sí, muchos goles. Después de poquito con el tiempo, ya fui jugando de enganche, un poquito más atrás. Te fueron tirando. Pero siempre en mitad de cancha para adelante. ¿Y hasta qué edad jugaste de win? A los 12 años arranqué jugando en primera. Chico, claro. ¿En primera? Chico, en primera. A los 12 años arranqué jugando en primera. A los 12 años era muy... Lo que pasa es que yo soy de cuerpo, siempre fui... Morrudo. Sí, fui medio grande. Pero a los 12 años debuté. Juegué en cuadrangular, jugué en otro partido más. Después me dijeron... Después se dieron cuenta, me parece. Me dijeron, no, pará. Porque te van a lastimar. Y dejé de jugar y volví a jugar a los 14, 15 años. Pero al debut con un equipo de primera fue a los 12. ¿Y de win? Y de win. ¿Y a los 14, 15 seguías de win? Te seguía de win. Ah, la mierda. Sí, sí, sí. No, después fui, ya te digo, de enganche. Ya terminé jugando de 5, volví antes por la izquierda. Pero para atrás nunca, ¿eh? Bueno, Lucas, vamos a probar. A ver, Lucas, dicen que sos buenísimo. Y es bueno en serio, ¿eh? Es bueno en serio. Guardálo después para después que lo seguimos tomando. Lo guardá para el viaje. Para el viaje de vuelta. Escuchame, viniste con tu mujer. Gladys, maneja a Gladys, ¿no? No, ya lo maneja. No me va a echar la cuba a mí que lo enseño, seguro. Claro. No, no, digo, yo para la vuelta a Gualeguaychú, ¿viste? Pero por ahí va a tener que aprender de golpe. Escuchame, hablando de mujeres y ya nos vamos a cocinar. ¿Te acordás de la primera novia allá en el barrio? En Gualeguaychú. Fue una novia muy... Nunca más la vi, nunca más sé qué pasó. Se llamaba Emilce. Creo que ni ella, creo que lo sabe. Pero bueno, se te va a enterar alguna vez. Sí, sí. Y ahí fue tu primer beso. Claro, pero muy... La palabra boludo no se dice en televisión, pero yo antes era muy similar. Muy boludo. Sí, éramos todos boludos lo que hiciste. Bueno, sí, sí, sí. Y ya te digo que era 15, antes de los 17 tenía que haber sido. Ah, sí. Ah, me quedaron tempranito. Ah, te casaron temprano. 18, 19 años. Por eso es que... Ah, tenía abierta la jaula. Sí, sí, no te creas que me sobró mucho tiempo, muchos años. Tenía abierta la jaula y caíste vos. Sí, sí, sí. Creo que me estaban esperando ahí justito, ¿viste? Sí, sí, sí. De Pechito me reciben ahí. Claro. En Buenos Aires. Pasé de Bolívar de Gualeguaychú a Buenos Aires y me reciben de Pechito. ¿Quién te puso Luli? Ah, no sé. Muy chico. ¿En tu casa te decía Luli? Sí, sí, en el barrio, en el barrio. Luli y el lecherito me decían a veces. Luli y el lecherito. El lecherito. Qué lindo. Bueno, Luli, nos vamos a ir a cocinar. Bueno, cómo no. Lucas, esto... Esto en serio es muy rico, fuera de broma. Muchas gracias. Es muy, muy rico. Es más, ya tenés que estar preparando 7 u 8 para los que están detrás de cámara. Claro, sí, sí, sí. Están pidiendo. Que están todos pidiendo. A ver, todos dicen que es rico, es rico. Quieren, sí. Quieren comprobar ellos mismos, a ver si es tan rico como decimos nosotros. Agarrate el vaso, eh. Sí, sí, porque... Mirá que te lo agarran. Si no, acá creo que si lo dejo no está más. No vive. Claro, vamos. Vamos, vamos. Peipo, peipo, peipo. Papas clásicas, cubitos, palitos y maníes. Peipo, peipo, peipo. Una juntada para disfrutar. Peipo, peipo, peipo. Con los amigos y la familia. Peipo, peipo, peipo. El sabor del snack. Una milanesita de pelleto, pero a la pizza. Y lo vamos a acompañar con unas papas, ¿sí? Que van a ser fritas, pero no van a ser fritas. ¿Por qué? Fritas, pero no fritas. Porque lo vamos a hacer en esa máquina que es maravillosa, de Smart Life, que es lo más sano del mundo. Vamos a cortar las papas, no necesita aceite esa cocción. Y lo metemos ahí y se hacen solas. Vos lo ponés, lo programás, 20 minutos te vas, cuando volvés tenés las papas hechas. No tenés que hacer nada. No tenés que laburar. ¿De qué te podés encargar? Tomate. ¿Del tomate? Y del... Estuve cortando, sí. ¿Salamina y queso, sí? Bueno. Antes que nada, mirá. Oh, con nombre y todo. Pero claro, amigo. Ah, impresionante. Ah, va a estar. ¿Sabes cuánto te va a arreglar y no ahora? Anda así por Guleguaychú, ahora sé cómo. Me lo pongo en Guleguaychú y anda así. Sí. Vos decís que salís a la calle con ese en Guleguaychú. Sí, en Guleguaychú se lo cosí. Bueno, yo te voy a agarrar unas papas. Voy a cortar unas papas para hacerlas tipo fritas. Que no van a ser fritas. No, fritas que no son fritas, claro. Y métele a eso vos. Agarrá el cuchillito, mirá. ¿Cuál querés? ¿Querés ese? Sí, sí, sí. ¿Con ese estás bien? Sí, sí. Bueno. Vamos a hacerlas finitas, así se cocinan bien. Así que jugabas en la vencedora. Y de win. Y de win, sí, señor. Y de win. Sí, la vencedora y de win. ¿Hasta qué edad jugaste en la vencedora? Hasta los 17. ¿Hasta los 17? 17. ¿Y quién te ve ahí? Un tío mío, Antonio Ríos. Que no es el que canta. Bueno, mi tío falleció ahora. Sí. Consiguió una prueba. Y ya los días anteriores estaban enloquecidos, viste. ¿Una prueba acá en Independiente? Independiente. Después Independiente fue con un equipo, un tipo combinado allá a Boleguaychú. Y eso fue parte de la prueba. Yo jugué para una selección de Boleguaychú. Y... ¿Y ahí jugaste de win también? Ahí jugué de volante por izquierda. ¿Volante por izquierda? Volante por izquierda, sí. Pero un volante con gol, ¿eh? Siempre hacía gol. No sé por qué tenía la suerte de hacer goles. Bueno, ¿y ahí quién te ve? Porque me decís, ¿va Independiente? Un tío mío me consiguió una prueba, porque había que hablar antes a Independiente. Y fui un tío mío, Antonio, y me consiguió una prueba. Y me fui como dos o tres días a Independiente. Ahí me recibió Osvaldo Mura, Pepe Santoro, mis maestros. Que me enseñaron mucho ya desde los primeros días. Mirá. Sí, sí. Muchas cosas que me sirvieron a futuro también. Las aprendí de ellos dos. ¿Y la prueba te la tomaron ellos? Me la tomaron ellos, sí. Y ahí ya jugaba de cinco. Ahí sí ya me pusieron de cinco. Ahí ya te pusieron de cinco. Sí, sí. Sí, porque en la primera de la vencedora, antes de irme, ya jugaba de cinco. Ah, ya habías empezado a bajar. Bien. Hasta ahí llegué de defensor, todavía no. Y ahí, escúchame, ¿con esa prueba te alcanzó? No, hice como dos o tres pruebas. Ah. Esa fue la que confirmó, porque hicieron amistoso como para confirmar si yo seguía o no. Mirá. Y me tocó andar bien también, así que ahí, después de esa prueba, sí, ya quedé. Ya quedaste. Sí, de ese partido amistoso, pues ya quedé. ¿Dónde te metiste? ¿En la pensión? No, fui a la casa de mi tío, Antonio Ríos. Vivía con la señora y una nenita. Acá en Buenos Aires. En Buenos Aires, en Lanús Este. Ah, mirá. Sí, en Lanús Este. Cerca de la empresa 33. Sí. Claro. A dos cuadras de la empresa 33 estaba. Y ahí arrancaba con el 33, después el 295 y llegaba a Villa Modelo. Quedaron entrenados. Ese era mi recorrido. Empezaste a jugar en qué división, en qué categoría. Sexta. En sexta con 17. 17 era sexta, sí. Y ahí ya de 5. Y ahí ya de 5. Y ahí ya de 5. Sí, sí. ¿Qué compañeros estaban ahí con vos? ¿Qué te acordás? El Loco Enrique. El Loco de la compañía. El que más conoció Loco Enrique fue un arquero prono que era después llevó a atajar Carlos Prono. Carlitos Prono atajó en un mundial juvenil. Enrique Omar Sánchez. Sí. Escuchame. Viste que yo te decía que vos tenés pocas canas. Enrique le mete una viaba. ¿Sí? No sabés lo que destiñe. ¿Ah, sí? Cuando le agarra el agua. Así que cuando llueve está con gorra siempre, no se por las dudas. Claro, tal cual. Bueno, vamos a arrancar a cocinar. Vamos a hacer una cosa, mirá. ¿Vos te animás a darle al tomate? Dale, sí. A mixearlo esto. Sí, ya. Esto no es muy difícil, ¿eh? Le tiramos unos tomatitos ahí. Un poquito de sal. Y dale nomás, no le tengas miedo, ¿eh? El turbo, ¿no? El turbo o el otro. Dale con ganas. Mirá. Ahí. Dale un poquito más. Mirá. Listo, ya está. Me gustó, ¿eh? Ah, me gustó, me gustó. Mirá. Extraordinario. Esperá que lo sacamos acá. Sí, sí, sí. Esto lo sacamos y lo desenchufamos. Uy, impresionante. Antes que... Si hay otra cosa, le seguimos dando, ¿eh? Me gustó. Ah, te gustó, viste. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Querés hacer más cosas con eléctrica? Mirá, vamos a hacer una cosa. A las fritas que no son fritas. A las fritas que no son fritas. Este lo prendemos de acá. Le vamos a dar... 220 minutos. 220 minutos. Y le damos. Ahí está. Arrancó. Suelo, mirá. Impresionante. En 20 minutos tenemos las papas fritas. Impresionante. En 20 tenemos las papas fritas. Extraordinario. Bueno, mientras vamos a picar algo. ¿Ya está con el salamín? Sí, sí, sí. Bueno, entrale, ¿eh? De primera. Entrale, entrale vos. Para que vean que no son de plástico, ¿viste? Para que la gente vea que no son... No, no, no. Que son reales. No es mentira. Mirá estas papas acanaladas de Peipo. Mirá lo que son. Peipo, qué grande es Peipo. Vamos a llevarlo a hechudo, Peipo. Quiero que me cuentes. ¿Cuándo llega ese... Esa charla, no sé con quién, que te dicen... Mirá que mañana jugás en primera, ¿eh? Y se iba dando a poco, ¿viste? Eso... La época del pato pastoriza. Con Ramón Adorno. Con Ramón Tolivia Adorno de ayudar. Y el que más hablaba era Ramón Adorno. Ramón sí me decía Pechito. Pechito. Pechito, sí. Que en la charla dijo, Pechito, me parece que vos comés mucho, tenés que cuidarte. Y yo decía, ¿qué tendría que ver con la charla, viste? Que me lo diga después. En una charla técnica. En una charla técnica, sí. Sí, sí. En una charla técnica me dijo que yo comía demasiado, que tenía que tratar de comer menos. Pero bueno, con eso arrancó la charla, para mí. Después siguió diciéndome lo que tenía que hacer, viste, pero... Ya de movida te bajó. Ya de movida me bajó. Y yo debutó, juego un domingo con Vélez y seleccionó a Loco Enrique. Mirá. Se seleccionó a Loco Enrique, que era el titular. Y jugamos el miércoles por la Copa en Chile. Y ahí, de tres de titular, o de titular, mejor dicho, arranqué esa Copa. Con Chile en Chile. ¿De titular en la Copa? ¿Con la Católica fue? Con la Católica, en Chile. Contame qué pasó en la familia ahí cuando vos debutaste, porque viste que... Sí. Debe haber sido una revolución en tu casa. Sí, sí, sí. La familia, mi club la vencedora, en Guleguaychú, en todo. La verdad que en todos lados me lo hicieron notar porque, bueno, a mí no me llamaban, pero me llamaban a mi familia saludándolo y... Lo sentía mucho. Somos una gente de fútbol y que... Y que muchos me tenían mucha confianza, en realidad, y bueno, era lo que estaban esperando. Escúchame, vos sos clase 63. Claro. ¿Y la Colimba? La Colimba hice cuatro meses, no sé quién habló. Era la clase que fue a Malvinas, la tuya. Claro, pero... Yo como que termino zafando porque estaba mi hermano que es clase 62, el de que cumple el año de... Se nació en el cumpleaños de él. Claro. Y él estaba haciendo la Colimba. Y en esa época no había... No podía haber dos hermanos bajo bandera, algo así pasó. Entonces, como que zafé yo. Fue tu hermano. Fue mi hermano que él estuvo en el sur, no llegó a las Malvinas, estuvo en el sur. Y... Y yo lo hice cuatro meses, pero hice... Iba y cumplía nada más. Y nos vamos a poner ya a hacer estos bifecitos de pelleto con un poquito de queso, un poquito de tomate y un poquito de jamón. Y los acompañamos con una papa frita y listo. Con esto... Muy bueno. Ya estamos, ya nos metemos a cocinar. Como uno. ¡Más! ¡Más! Gracias por ver el video. Salud, Luli. Salud. Gracias por venir de vuelta. No, un gustazo. Bueno. Vamos a ver cómo salió esto. Gracias por dejarme cocinar. Espero que me haya salido bien. Las papas fritas serían impecables. Espero que me haya salido bien. Sí, sí, las controlé que no se me pasaron. No, no, pero, esperá, esperá. Vos te reí, colaboraste, ¿eh? Hiciste... Y para los que te he acostumbrado hice muchísimo. Hiciste la salsita. Hice muchísimo. No, muy bueno. Llegaste al 84. Ese partido con la Católica, el recorrido en la Copa. ¿Cómo lo vivías vos, Diego? Porque, a ver, entraste a un independiente que era... Que era enorme a partir de los nombres y de ese independiente que hablaba todo el mundo. ¿Sí, no? Sí, sí. También calculo que debe ser muy difícil insertarse en ese equipo. Sí, era complicado. Es más, no fue para tanto, porque te acordás que se creó en un momento esa división que decían los jóvenes con los grandes, ¿te acordás? Uh, había algo, pero no... Había alguna escaramuza por ahí. Sí, sí, pero no era para ir para tanto. Y tenías percudal, reinoso, el cabezón Merlín. Claro. Vos. Pero bueno, y uno aprendió muchas cosas también ahí, que después la siguió... Uno lo seguía con los demás chicos, con lo que lo tocó después. Uno aprendió muchas cosas, digamos, jugando con esa clase de jugadores, con esa clase de personas. Claro. Se aprendió mucho. A ver, ¿quiénes se enojaban en ese vestuario? O como para poner los límites. Trocero, ya trocero te digo. El enzo. Trocero, tenía, pero volando. Ah, ¿sí? Sí. Sí, hasta tenía garrones con los locos Enrique, cada tanto. Los locos también tenían su carácter. Claro. Pero no, te decían, te gritaban, te retaban, pero uno aprendía de esas cosas. Villaverde también era otro. ¿Y cómo funcionaba el pato ahí? Porque vos tenés líderes fuertes en el vestuario. ¿Y hasta dónde se metía el técnico y hasta dónde dejaba? Es que había cosas que él no hacía falta que se metiera, esa cosa que lo solucionaban los jugadores. Entre ustedes, claro. Claro. Hay cosas que ni se enteraban. Que seguramente él ya las sabía, por el temperamento de Trocero, de Villaverde, de algún otro más. Él ya sabía el temperamento que tenía y decía, el grupo me van a manejar esto. Claro. Seguro, pero bien, digamos, no es que manejar para el gusto de alguno, para que le conveniera a alguno. No, lo manejaban bien y él lo sabía. Entonces, un poco como que lo liberaba para que sea de esa manera. Te quedás afuera del viaje de Japón, no, no, te quedás acá. Claro. Te perdiste ese viaje y vos jugás acá, creo que ese mismo día. Ese mismo día. ¿Con estudiante? Con estudiante. Hice mi primer gol en primera, de los tres. ¿A quién fue? El Loco Isla. ¿El Loco? El Loco. Al Loco le hice mi primer gol, de los tres que tengo, y perdimos dos a uno. Que esa vez, no sé, pocas veces se juega que un equipo juegue a la mañana temprano en Japón y a la tarde jugamos acá en la Avellaneda. Una locura ese esfuerzo, ¿no, Luli? Fue raro. ¿Cuándo empezaste a sentarte en primera? Porque la verdad que vos jugaste de todo, Luli. Sí. ¿No? Sí, a mí, bueno, después me tocó participar de dos preolímpicos, en el 85 y 87. Claro. Y por lo mismo, porque jugaban también en la selección de distintos puestos. Y eso fue mi año, por ahí fue que ya empecé a jugar más seguido, que ya tenía más lugar, que ya me conocían más. Fue de ahí el 84, 85 en adelante. De ahí en adelante empezaste. Me tocó ganar con mis compañeros un preolímpico, nosotros teníamos subcampeones, de los dos que jugué, que también fue muy bueno. ¿Quiénes eran los técnicos ahí, de la selección? Pachamé. Pachamé. En la época de Villarro, Pachamé. Cuando llega el Indio Solari, ¿cómo te encuentras vos? Muy bien. Muy bien. Yo tengo, por ahí es adelantarme un poco a la conversación, pero tengo tres equipos que fueron muy importantes y en los cuales me tocó ganar cosas y que cada uno tuvo algo distinto. Ese de la Copa que decíamos, la Copa Libertadores, que me tocó participar poco, que fue que debutaba. El del Indio, que jugué casi todo el campeonato, salió del partido. Y después el del 94, que fue lo disfruté de otra manera porque, no sé si te acordás, que era la época que Marcheta me había dejado... Tuviste el libro ahí, ¿no? Ahora vamos a llegar ahí. Ahora vamos a llegar ahí. Bueno, antes de llegar a ser el 88, 89, contame si vos la boca. La boca, me acuerdo que estaba mi papá, me había ido a ver a mi papá, que era hincha de boca fanático. Y medio como que se lo dedico a él en la tribuna. Pero bien, digamos, ¿no? Como cargando ni nada, pero la verdad que fue un zapallazo. Esperá. Pero no importa. Decime la verdad ahora. Ya está, ya pasó el tiempo. No, cuando me preguntan bien, lo contesto bien. Cuando me preguntan el zapallazo ese, el goleo ese... No, 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 fue un golazo. Porque si vamos a los videos, yo cuando antes de patear levanto la cabeza. A todos les digo, según la forma que me carguen, les digo, mirá el video. Antes de patear, levanto la cabeza y lo veo adelantado a Gatti. Cuando me preguntan mal. Si me preguntan bien, digo, la verdad, le pegué de una manera que no quise pegarle y se coló por arriba, loco. Te pica antes la pelota, ¿no? Claro. Y en vez de pegarle con la parte de adentro, la pego con la parte de afuera y sale como tres dedos. Pero es un golazo. Es un golazo. Carangoni. Que lindo pase, le puso el tres, ¿eh? Va, para el centro. Ríos, centro. ¡Al arco! ¡Gol! ¡Gol! De Independiente, donde la clavó Ríos. Ríos, dos a cero. Nadie lo esperaba, ni la Biogati. Ríos, dos a cero. Yo creo que envió a un centro, la pelota se le metió en el segundo ángulo. No hay un equipo estable de esos que yo te nombro. Y vos ahí, de lateral. Sí. Y muchas veces de cinco también. De cinco jugué más de cinco, sí. Jugaste, a ver, tu puesto era... ¿Dónde te sentías? Yo me gustó más de cinco. Cinco era tu puesto. Cinco era mi puesto. Después empezaron a correr de los costados, para atrás, un poquito más adelante. Pero mi puesto era el cinco. A ver, ¿yo estoy equivocado o vos jugaste con la cinco? Sí. ¿Con la tres? ¿Con la siete cuando te ponían de cuarto a volante? Sí, sí. ¿En algún momento jugaste con la diez, si no me equivoco? Algún partido. Una vez, me parece que una sola vez. ¿Una sola vez jugaste con la diez? No me acuerdo, una sola vez. Bueno, jugaste... De seis, sí, más. De seis, un montón de veces. De seis, más, sí. Yo jugaba de marcador de punta derecho también. En el banco, el pato me llevaba muchas veces por eso. Contame ese 88-89 con Solari, porque en un momento fue medio resistivo, porque también fue una etapa media de cambio, independiente me había acostumbrado a otra cosa, y este equipo era un muy buen equipo, pero te hacía un gol y andaba a tu casa. Era más táctico, más... Solari trabajaba mucho más tácticamente, era un equipo mucho más ordenado, uno de los tantos toquecitos lindos que hacía Independiente, era más efectivo, y ganamos un campeonato único, como ese cuentan ahora, que la Superliga, que el otro campeonato, el que se definió por penales, que nos ayudó también. Claro. Fue único ese campeonato, y le ganó Independiente. Exactamente. Fue el único que el empate después iba a penales. Después iba a penales. Fue único, mucho no le gustó, que fue lo peor, fue el único y le ganó Independiente. Yo me acuerdo de eso nomás. Lo demás, no importa. Pero, no, lo que tenía ese equipo es que estábamos muy seguros nosotros, muy seguros, muy tranquilos, sabíamos que en cualquier momento lo podíamos ganar, como muchos partidos lo ganamos así. Te daban la seguridad. La forma que trabajaba también Solari te daba una seguridad. Y a veces era medio resistido, en algunas cosas no gustaban de Solari. Es verdad. Yo me acuerdo que al principio era medio resistido de Solari. Después con el andar de los partidos, de esa regularidad, de esa seguridad que decimos que daba, que por ahí hacíamos un gol y era difícil que nos empataran. Y después, bueno, ganamos los partidos que teníamos que ganar, lo más importante. Contame, hablame de Pereira, que mucho no se habló de Pereira acá. No tenía nada, lo que decían que por ahí tenía ahí con las piernas, la mentira. Era una costumbre, como hay ahora. Nadie dice nada y todos usan pantalones largos ahora. Y él usó de mucho antes, nada más. Uno tenía la sensación de que se duchaba hasta con los pantalones puestos. Y sí, se lo sacaban abajo de la lluvia. Abajo de la lucha, ¿no? Sí, sí. Qué grande. Bueno, después viene una etapa así, media de transición. Y llega ese 94. Digo, ese 94 con Brindisi también, Luli, que... Ese fue en ese otro equipazo. Ese fue otro equipazo. Tenía muy buenos jugadores también. Caña, Larnero, Cerro Suelga, Rochen en su mejor momento. Claviotto, Paco Olavito, Rambello, Palomo Surial. Gustavo López. Era un equipazo también. La verdad que era un equipazo también. ¿Y cómo era ese vestuario? Porque me contaste que del 84 tenías a un trocero que era fuerte. Bueno, ahí ya vos con tanto recorrido en el club, imagino que ya tenías alguna voz de peso. Lo mismo que el flaco Gareca, que llegó de grande. El flaco Gareca, claro. Los grandes lo ponían en su lugar. Pero acá por ahí como que no hacía falta. Bueno, y después llega ese sprint final. Ese sprint final es extraordinario, Luli. Pero te cuento eso del medio que me quedó pendiente hoy. Contame. Marcheta en un momento. Ah, cierto. En el 92, 93. Una discusión me dejó afuera de todo. Me dejó afuera de todo. ¿Pero vos discutiste con él? Y fue una discusión esa del grupo, la que hablábamos anteriormente. Sí. Donde en una reunión después de un partido dijo cosas que normalmente no tenía que decir. O que el grupo había dicho que no tenía que hablar cuando no estuviéramos todos. Y él empezó a decir algunas cosas que no me gustaron. ¿A vos? No, al grupo. Al grupo. Y en realidad quedé medio solo también ahí. Porque ahí en un momento dijimos, no, no puede decir esto. Este tipo no puede decir esto. Quedamos que hablaban cuando estaban en la selección. Había tres o cuatro que estaban en la selección. Fue después de un partido que perdimos. Y yo cuando fuimos a la práctica del martes le dije, no, Pedro, esto no es así. Y medio que quedé solo, viste, ahí. Porque podía empezar a mirar para atrás, a ver que alguno dijera lo mismo que yo para que me apoye. Y quedé medio solo, viste. Pero bueno. Quedaste como el de los tres chiflados vos. Los otros pegaron el paso atrás y vos quedaste adelante. Medio que pasó algo de eso. Pero los demás no le dieron la importancia que le había dado yo a lo que él había dicho. En realidad no lo tomaron tan en cuenta como si me lo tomé yo. Y capaz que por eso, porque era el más grande y no me gustó las cosas que dijo. Que me pareció que no debía. ¿Qué dijo más o menos a grandes rasgos? Bueno, hablando mal y pronto, que dijo, no hicimos un carajo lo que hicimos. No hacen caso para mierda, tendría que echarlo todo a la mierda. Esto no es así. Y los de la selección también son un desastre. Y todas cosas así que dijimos, esas cosas no tienen por qué decirlas. Y encima no estaban los de la selección. Y bueno, después cuando llegó la época de citación que se iba a la pretemporada, Luli no figuraba ni para ir a la pretemporada, ni como libre, ni como lesionado, ni como vendido, ni como nada. No existía. ¿Te limpió de la pretemporada? De todo, de todo. No existía, yo no existía. Y iba a pedir la explicación a él, me decía hablar con el dirigente. Hablar con el dirigente. Hablar con el técnico. Hablar con el técnico. Y digo, pero no figura en ningún lado. Tal es así que fui agremiado a asesorarme y me dijeron, vos presentate a entrenar, donde sea. Ellos a esta fecha ya se habían ido de pretemporada. El grupo, el equipo, quedé solo. Después me lo dijeron, que tenía que seguir entrenando con la inferior, ahí en Dominico. Tuve seis meses ahí. Ah, un momento horrible. No, horrible. No me dejaban jugar ni en reserva. Nada. Después viene ahí Héctor Grondona y Miguel Brindisi. Y el primero que me dicen es como que me levantaron la pena, digamos. Vos presentate a entrenar y después va a depender de vos. Ya era un profesional más de nuevo. ¿No pudiste volver a hablar con Marcheta después de eso o no? No, pero negro no le podías creer nada, pobre negro. Mentiroso negro, ¿no? Si una vez... El chanta hermoso. Estaban jugando un partido suspendido a mitad de semana y él estaba mirando lo de la platea. Y yo ya subí y los ojitos me saltaban. Y él me vio que venía. Y me vio venir y... Lula, ¿dónde estaba Lula? Todavía me cargan a mí con lo que chucó en el dicho a veces. Lula, ¿dónde estaba Lula? ¿Dónde voy a estar Pedro? Allá en el fondo del mar donde le mandó. ¿Dónde voy a estar? No, ¿qué haces ahí? ¿Cómo vas a estar ahí? Bueno, ahí seguimos hablando como si nada. Como que si no hubiera sido culpable de nada. ¿Un responsable de nada? No, responsable de nada. Como que si no hubiera sido nada. Lo tomó hasta... Hasta se reían ahí. ¿Y qué pasaba por tu cabeza ahí? Tenía una bronca que quería... Quería demostrar de nuevo que estaba bien. Era como que quería esa revancha. A veces cuando uno dice no hay revancha o si hay revancha, sí, para mí era una revancha. Y por eso a ese lo festejé muchísimo ese campeonato. Lo festejé muchísimo porque me costó muchísimo. Arrancar de cero, de reserva, suplente de primera, pero recién casi a mitad del campeonato. Ah, hiciste el recorrido de un pibe a los 30 años. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, y cuando llega Miguel, ¿qué? ¿Qué les da Miguel? Miguel ya de por sí era una persona que habla tranquilo, que habla bien, que le da confianza al jugador, qué sé yo. Nos llegó a todo enseguida, Miguel. Nosotros lo queríamos muchísimo, la verdad que a Miguel lo queríamos muchísimo. Bueno, volvemos ahí al sprint final, ¿no? Sí, sí, sí. Que quedan cuatro partidos que... Ganamos por cuatro y cinco goles cada uno. Creo que eso... Los últimos cuatro creo que lo ganamos entre cuatro y cinco goles cada uno. A Banfield, el último fue el Duracán, al de Gimnasia. Contame esa. El del gol. Contame esa. Esperá, esperá. El del de Gimnasia. Esperá porque vos le pegás de derecha ahí. Claro. Sí, sí, sí. Le pegaste de derecha. Pero porque me quedó, eh. No, está bien, pero todo lo que vos quieras. Yo, el mérito de ese rebote, de ese gol, siempre digo que es Pablito Rocha. ¿Por qué? Porque él es el que me manda el rebote. Si yo era el último hombre siempre, igual que me marcaba. Ahí cuando atacamos, agarrá marca atrás. Yo era el que agarraba marca. Claro. No sé por qué Pablo me dice, andá que agarrá el rebote. No, Pablo, andá hay que agarrar el rebote. Haceme caso, andá hay que agarrar el rebote. Y me paré ahí. Y ahí cayó. Le metiste una bomba. Sí, encima el Yagi Fernández, que después le tuvimos compañeros independientes, me decía. Y justo yo soy el que te la bajo, dice ahí, que te la dejo ahí servir. El Yagi, que después jugó con nosotros. Claro. No, pero fue un golazo, Luli. Sí, fue un golazo. Un golazo, porque aparte le metés bien el cuerpo para pegarle bien de volea. No, la agarré justita. Todo Gimnasia está defendiendo. Llegaba Moa, su Zuriaga que no podía, Luli Río. ¡Golazo, golazo! ¡Gol! Creo que fue el gol que anímicamente más cambió a un equipo de los que yo participé. Perdíamos 1 a 0, hicimos ese gol y lo pasamos por arriba a Gimnasia 1. ¡Independiente 1! Yo veo que aparte de golazo, lo importante que fue ese gol. Cuando me dicen que es golazo, como me decís vos, yo digo lo importante que fue ese gol. Porque ahí cambió todo. ¿Quiénes eran los jodones de ese equipo, del 94? Jodones, ¿eh? Jodones que... Del 94, Gustavo López. ¿Ah, sí? Sí, parecía serio, pero... ¿Ah, sí? Sí, te hacía cualquier maldad. ¿Era pibe? Sí, sí, sí. Y más maldito era Cassini a veces, ¿viste? El mosquito era terrible. Contame alguna del mosquito. No sé, no me acuerdo, puntual, pero el mosquito sí. Pero Gustavo le hacía cualquier maldad, cualquier cargada. Sí, Gustavo. Qué lindo. Sí, pendejo, insoportable le decían. Pero Gustavo era de cargar. Y creo que eran los que más. ¿Te reiterás cuándo vos? ¿Cuál fue tu último partido, te acordás? No, no me acuerdo. No me acuerdo y... Era que tampoco me pensaba retirar, yo pensaba... Pensaba seguir. Un año más, yo pensaba hacer un año más. Y después, bueno, hoy habló con el dirigente, con el Tano Di Pache, me acuerdo. Y me dijo, Luli, acá no hay problema, te lo podemos llevar a renovar. Pero el flaco, no sé si se lo había dicho a ellos, como que no me iba a tener en cuenta, que por ahí sí quedaba, quedaba porque... Entonces era medio... Por trayectoria. Claro, hacerte el contrato nuevo, te lo podemos hacer, pero como que según el técnico no es mejor más. Y bueno, quedé libre. Y creo que esa comisión se quedó un poco como con... No digo deuda conmigo, pero como que quedó con algo conmigo la comisión esa. ¿Con culpa? Y no sé si culpa, como llamarlo. Yo soy agradecido igual. Muy agradecido igual, sea lo que fuera para ellos. Porque a los dos o tres meses yo estaba entre la duda de buscar algún otro club. Y bueno, pasaron dos o tres meses, yo había hecho el curso de técnico mientras jugaba. Y faltó un técnico en la cesta y me dijeron que no tenés más a jugar. Y ahí tuve que decidir o seguir buscando, que yo pensaba que podía jugar uno o dos años más o dedicarme a ser técnico. ¿Y ahí te fuiste a dirigir a la cesta? Y ahí me fui a dirigir a la cesta. Ahí empecé la carrera de técnico. Y ahora, bueno, me gusta hacer... Le agarré el gustito. Le agarré el gustito. Sí, me encanta. ¿Qué pensaste? ¿Con qué te manejeabas en la cabeza esto de decir no, no quiero porque no querías? Por el manejo, por decirle cosas a los futbolistas. Decirle cosas a los futbolistas. Para tratar... Uno va aprendiendo cosas y una de las que me quedó a mí, no sé si buena o mala, del pato, que una situación que jugaba Delgado, yo me acuerdo en un momento. Y Delgado seleccionó, lo expulsaron y yo empecé a jugar. Lo hice, creía en ese momento que bien, como tres o cuatro partidos, y me creía en ese momento con el derecho de seguir jugando, ¿viste? Claro. Y vino Delgado y chau. Afuera Luli. Entonces, creo que unas pocas veces que pedía así explicaciones. ¿Qué te dijo el pato? Nada. Solo capaz que tenga razón. Pero para mí la decisión fue la otra. Para mí tiene que jugar Delgado. Así me contestó. Y quizás tenga razón, pero para mí tiene que jugar Delgado. Pero no es mi posibilidad y cuándo voy a tener yo mi posibilidad, mi oportunidad. Y sí que tenés razón, vamos a ver más adelante. Y yo, pero a mí tiene que jugar Delgado. Y me contestó con eso. Y a veces, bueno, te sirve. En ese momento no me gustó. Lo tuve que acatar, obviamente. Eso, porque podés seguir jugando. Y a veces, sin querer, medio como que esa situación la usás, aunque no te duela, que era lo que yo pensaba que por ahí digo, eso no me va a gustar hacerlo a mí. Pero hay situaciones que después... La capitalizaste. Sí. Hay cosas que no te gustan y después sí las vas aprendiendo y las ocupás, las pones en vigencia, digamos. ¿Cuál fue el mejor técnico que tuviste en Independiente de todos? A mí me enseñó mucho el primero que fue Waldo Mura. El Petizo, mirá. Petizo Mura. Sí, muchas cosas... En el futbolístico, en lo táctico. Aprendí a patear con derecha. Que yo para el último terminé un poco por lesión y un poco porque él me tenía contra una pared pateando de derecha. Aprendí de que él muchas veces miraba más allá de lo que pasaba. Cuando estábamos nosotros acá y él miraba más allá y veía al jugador, éramos chicos nosotros en ese momento, y notaba si pasaba algo. No era que era solo el fútbol, él te miraba y a mí me tocó que me habló y me preguntó algunas cosas. Y eso lo aprendí. Yo ahora también soy de mirar mucho y cuando veo a alguno distinto que le pasa algo, soy de hablarlo porque muchas veces acierto, y tengo la razón de que algo pasa y a veces no quieren decirlo y otras veces por ahí me parece y no siempre tenés razón. Siempre te parece nada más y el jugador no tiene nada. Y me tocó con el inferior y bueno, obviamente ahora ya con grandes, pero igual lo sigo haciendo. ¿Y qué jugador de los que tuviste vos como compañero? Porque la verdad que el recorrido es larguísimo. Decís, che, este quizás con un poquito más hubiera sido un monstruo y se quedó ahí. Capaz que pisó primero y salió, vos tuviste un recorrido largo. Los viste a todos, Luli. Sí, sí. Los viste a todos. No sé, que yo pensé que iba a dar más todavía era Massachesi, Pedrito Massachesi, que hizo un campañón, pero en su momento estaba Reynoso, estaba Massachesi. Y yo digo, este como venía lo iba a superar a todos. Se iba a poner, lo compraban con el Bocha en un momento. Claro. Y yo la verdad de Pedro pensé que iba a dar un poco más todavía. Que vaya a otro nivel, que iba a parecer ya a otro nivel mucho más grande. ¿El fútbol tiene más buena gente que mala gente? ¿O hay de todo como en cualquier lado? No, hay de todo. Hay de todo, pero creo que son más los buenos que los malos en general. Pero pasan tantas cosas en el fútbol que a veces depende de uno cómo lo mire, cómo lo tome, o qué le convenga también. Porque a veces uno lo mira a otro de la manera que le conviene a uno. Y a veces uno se equivoca también. Y a veces por ahí otro se equivoca y uno piensa que lo hace mal a propósito. Yo creo que hay más gente buena que mala. ¿Qué mala? Sí, sí, sí. ¿Con alguno te portaste mal? ¿Sentiste bueno en el recorrido del fútbol o no? No, no, no. Porque soy de pedir mucho disculpas, de reconocer, salvo en mi casa, que ya me van a estar criticando, que acá no reconoce nada porque soy duro y caprichoso. Pero es una verdad. Capaz que en mi casa soy más rebelde, más caprichoso, pero como no lo soy afuera. Y soy de pedir disculpas. Si me equivoco veo que en algún capricho, en alguna cosa me equivoqué, pido disculpas. Pero a la vez también me gusta que me pidan disculpas. Soy resentido cuando por ahí me hacen algo, después se dan cuenta y no me piden disculpas. Soy de acordarme de esas cosas también. Me quedó un poco de eso con algunos dirigentes independientes, sí. Me fui mal, no de la manera que yo quería, con algunos problemas que ya he contado, que me fui anunciando que se trabajaba mal. Y han agarrado gestiones nuevas y nunca me han tenido en cuenta. Ah, pero ya como técnico decimos. Sí, ya como técnico. Vos fuiste un jugador súper regular. Lo hablábamos siempre con amigos y decían, Luli, seis puntos mínimo todos los partidos. Seis, siete, seis, siete. Alguna vez, algún cuatro te habrá comido. Sí. Pero si no, seis, siete, seis, siete. ¿Cuál fue en todo el recorrido independiente, que es enorme, tu mejor partido? Que dijiste, no, este lo tengo acá porque me lo guardo y me lo llevo en un cuadro. Hay una cosa que te cuento que la tengo como que si fuera algo muy importante mío. En realidad eran dos cosas. Una que te conté, que había debutado muy joven, que para mí me sentí orgulloso de debutar a 12 años, que no es fácil. Y te cuento antes de contestarte que otra cosa que valoro mucho en mí, que sobresalen de las cosas que tengo a mí, que nunca me echaron. Es verdad. Nunca me expulsaron de una cancha. Y eso lo cuento como que algo que sí que guardo, que me gusta, que me gusta contarlo porque soy orgulloso de eso, que con la suerte de un árbitro, de un línea, bueno, de línea no, porque no pegué ni hice nada. Pero sí me lo tomo como un mérito o un premio a cómo manejé con los árbitros. Que si algún árbitro escucha eso, sabrá que no estoy mintiendo. Tenía una muy buena relación con los árbitros y en el momento de algunos fallos quizá había sido beneficiado en el trato que ellos saben que yo tenía con ellos. Qué bueno eso. Y nunca me puse a ir en la cancha, ni acá, ni en el fútbol profesional, ni en Gualeguaychú, donde me tocó jugar, en ningún lado. Y eso es algo que encuentro orgulloso porque la verdad que no es tan fácil. Luli, gracias amigo. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Un placer. La camisa esa es muy cumplida, esa camisa está bien. ¿Está bien? Manténela, sosténela vos. Escuchame, vos qué decís, ¿va más de noche que de día o más de día que de noche? Creo que de noche, según cuando quieras llamar la atención. De noche o de día. ¿A cuántas cuadras me ves? No, te reconoce muy fácil, la verdad que para llamar la atención está barba, está barba. Está muy bien, está muy bien. No vas a pasar desapercibido con eso. Qué grande, Luli. Salud. Bueno, Luli, te queremos agradecer por este mediodía hermoso que pasamos. Bueno, charlando mucho de tu vida, charlando mucho de tu Gualeguachú. Y se nota que tu lugar en el mundo es ese. Porque desde que llegaste dijiste de la República de Gualeguachú y lo nombraste con ese club. El paraíso entre reyes. Donde arrancaste, te retiraste. Pero más allá de eso, el INSEE independiente ahora que está del otro lado viéndote, dice, che, mirá Luli, mirá Pechito. Y no es un dato menor lo que a vos te pasó en Independiente, porque tuviste un recorrido bárbaro. Porque te caíste y te levantaste. Porque eras el comodín de todos los equipos. ¿Sí? Vos me decías, che, ¿de qué juega el Luli? De tres, juega. De cinco, juega. De marcador central, juega. De cuarto volante, juega. Bueno, de todo. Y me parece que eso te hizo un potencial enorme a la hora de que los técnicos te quisieran siempre. De que vos sabías que cuando entraba Luli Ríos cumplía. Y mirá si eras tan importante en todo ese recorrido de tantos años, desde el 84 al 98, que sos el futbolista, el quinto futbolista con más presencia en Independiente. El quinto futbolista con más presencia en la historia de Independiente. El tercer defensor, después del Chivo Pavoni y de Villaverde. Sos el tercer defensor. Sí se te puede catalogar como defensor por todo lo que dijimos antes, ¿no? Pero bueno, la historia dice que sos el quinto jugador con más presencia en un club como Independiente. Y eso me parece que es algo totalmente significativo. Y así que gracias por este rato, por todas esas tardes que estuvimos seguramente, yo como hincha en la cancha viéndote, gritando esos dos goles, la verdad que el de estudiante yo no me acuerdo, porque seguramente ese día no habría ido a la cancha, pero sí tengo muy claro el gol de gimnasia, tengo muy claro el gol a Boca. Y fueron dos golazos. Y sobre todo ese de gimnasia que sirvió, no solo por ser un golazo, como dijiste vos en la charla, para destrabar un partido que estaba empiojado y lo desempejaste vos con un derechazo, siendo zurdo. Sí, sí, sí. Siendo zurdo. Así que bueno, muchísimas gracias por este rato y que creo que la hemos pasado muy, muy bien con vos. Sí, bárbaro. Te agradezco yo a vos. Yo soy un agradecido cuando se acuerdan por todo lo que vos dijiste. A veces uno dice que por ahí no le da importancia, no le dan bola, como le decimos nosotros, pero yo sí le doy mucha importancia cuando se acuerdan de mí. Cuando pasa el tiempo y se acuerdan de mí, que me invitan a una radio, a un programa, pues te agradezco de corazón que te hayas acordado de mí, porque hay muchos jugadores de Independiente, pero te acordaste de mí. Sí, claro. Como te decía que le agradezco a Diego Caña, que se acordó de mí en la parte técnica de llamarme también. Vuelvo a insistir, soy un agradecido de toda esa gente que se acuerda de mí. Bueno, en este caso sos vos. Bueno, te vas a llevar algunas cosas para tu huele de chuf. ¿Algo de peipo hay o no? ¡Eh, te vamos a llevar! Mirá, de entrada te vamos a hablar de peipo. Mirá lo que es esto. Más allá de estas cositas que algunas cosas salieron de acá, había más paquetitos, me parece que alguno pasó por acá. El canasto. Sí, pero peipo, digo, tiene una calidad de los snacks. Es extraordinaria la calidad de los snacks. Peipo es el sabor del snack. Yo les digo una cosa, ahora que dentro de un ratito viene el Mundial, no hay nada mejor para la tarde así. Te abrís dos, tres paquetitos y empezás. Seguramente, si la selección juega bien, comerás menos. Si juega mal, empezás con los nervios y te bajás cinco paquetes. Así que te vas a llevar no esto. Y el huele de chuf, guarda que van a explotar con el huele de chuf, ¿eh? Sí. Peipo explota con el huele de chuf, guarda, ¿eh? Escuchame, te vas a llevar no esto, te vas a llevar una caja gigante con todos los productos de peipo. Muy bien. También te vamos a dar esto que es muy significativo para nosotros y que es, creo que un símbolo del programa, que lo hace la gente de Karim y es el delantal de la Cocina del Rojo, ¿sí? Qué grande. Para que deseencuente. Con tu nombre, este es tuyo. Me va a comprometer un poquito más, pero bueno, te voy a tener que hacer la cocina de nuevo. Este es tu, Luli. Bueno, muchas gracias. Después te vamos a regalar también. Cuando estés por Buenos Aires, te pegás una vuelta por Constituyentes y Pampa y la gente del bar El Faro, que es un bar tradicional de la ciudad de Buenos Aires, te invita ahí a comer con la familia, así que el día que estés por acá, te venís a comer algo. Ahí Constituyentes y Pampa, el amigo Hugo, te va a recibir con mucho afecto, hincha independiente, rabioso. ¿Ah, sí, también? De RCT. RCT es un club vacacional que está en la costa, en Chapán Malal, que tiene su pileta climatizada, su playa privada, y te invita también a que te vayas un fin de semana con la familia. Fuimos a una vez a concentrar, me acuerdo que fui a una vez. Y es probable que ya has ido a concentrar en tu época. Sí, sí, sí. Bueno, en ese complejo, para que vuelvas, como en aquellas épocas... Sí, para recordar viejos tiempos. Viejos tiempos. Un fin de semana en RCT. También te vamos a dar algunas cositas ricas, mirá, más allá de las chicos de Peipo, que ya te dije. De la gente de Pertutti, te vamos a dar esto, mirá. A ver si lo podemos abrir. Esto es para vos, mirá. Un zapato de chocolate. Zapato de chocolate. Zapato de chocolate. Escuchame, Gladys levantó la mano allí, por atrás, por atrás, e hizo presente, ¿no? Como diciendo... Si llega, bueno, buen chú. Es mío, dijo, ¿no? A ver si llega, bueno, buen chú. Tu mujer dijo, es mío. Muy lindo. Este zapato, que es una belleza de la gente de Pertutti, también te lo vas a llevar. Es hermosa, ¿verdad? Te vamos a dar... Más golosinas, digo, ¿no? De la gente de los Open 25, acá tenés, más allá de la gorrita y la remera y todo lo que hay, acá tenés chocolates, turrones, confites de chocolate. Conocen los gustos, parece, ¿verdad? Uh, no, pastillas. Tenés absolutamente... Alfajores, tenés absolutamente de todo de la gente de Open 25, esto también te lo vas a llevar. Muchas gracias. ¿Qué más? Te vamos a dar... Escuchame, ¿viste que las papas fritas se llevan un fenómeno, no? Sí, sí, sí. Bueno, te vamos a dar otro producto de la gente de Smart Life, ¿sí? Que enciende emociones, Smart Life, y que llegó para quedarse. Te vamos a dar una pavita eléctrica. Uh, eso. A la mañana. Es bárbaro, sí, sí, sí. Para tomar unos matecitos. Amargo o dulce. Amargo y dulce. Las dos cosas. Sí, las dos cosas. Bueno, acá tenés la pavita eléctrica de la gente de Smart Life que te la vas a llevar. Muy bien. Después, vos que viajás, digo, ahora siendo entrenador, cuando agarra el laburo de vuelta, y con esos viajes te vamos a regalar, ¿sabés qué? Este cobertor de la gente de cubritas. ¿Sí? Que dice rey de copas, que tiene el escudo. Y que rápidamente, cuando pasen en la cinta, lo vas a identificar, porque decís, ah, esa corona es mía. Listo, y la agarrás. Sí, sí, sí. Mirá, te vamos a dar esta. Sí. Y esta tiene un montón de copas. Y te vamos a dar esta, ¿sabés por qué? Porque en algún momento vos dijiste, una vez usé la 10. Bueno, la vas a usar dos veces. Esta, con la 10, es para vos. ¿Cómo no? De la gente de cubritas, si tenés un seguro por un año, te pasa algo con la belija, tenés que activar el seguro cuando la usás, y te cubre todo lo que llevas ahí. Eso por otro lado. Y por último, te vamos a dar algo más. Qué linda que está esa. Esta es la cinta negra, ponés ya. Esta es la azul. Ah, azul. Esta es la azul oscura alternativa. En algún momento, también en el recorrido de la charla, vos dijiste, yo me siento volante central. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Vos me dijiste, yo me siento volante central, yo me siento número 5. Así que esta te la vamos a dar. Bueno. Qué grande. Con el 5 y con tu nombre. Sí, señor. Sí, sí, es el número que más me gusta. ¿Sí? Y que dice Luli Ríos. Qué grande. Lo que sí te vamos a pedir, Luli, también, es que esta, que nos va a quedar a nosotros, que es igual, que dice Luli Ríos, nos dejes un autógrafo tuyo, una dedicatoria, y la vamos a guardar con muchísimo afecto. Cómo no. Sí. ¿Qué pusiste ahí, Luli? Con todo cariño, a la cocina del rojo, Luli Ríos, y muy agradecido. Luli, hemos pasado medio día en serio. Hermoso, la verdad que hermoso. Muchas gracias por habernos. Bueno, Chismos, gracias. Muchas gracias, como siempre, y a toda la gente. Sí, señor. Luli Ríos, se nos fue un mediodía más en la cocina del rojo, ¿sí? Con un futbolista que ha vestido una sola camiseta y ha ganado muchos títulos. Y la camiseta, obviamente, que es la de Independiente. Luli Ríos, el jugador quinto que está entre las presencias de Independiente. Luli Ríos, con nosotros, para despedirnos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.